Este lunes aparecieron varias mantas colgadas en puentes de las principales entradas a Morelia, con un mensaje dirigido a la población para conformar un frente común en contra de las guardias comunitarias de Telpalcatepec y La Ruana. A las 6 de la mañana, los cuerpos policíacos comenzaron a recibir llamadas que informaban la presencia de mantas colgadas en puentes peatonales de la salida Salamanca, Charo, Pátzcuaro y Quiroga. Las mantas firmadas por la sociedad michoacana decían, a toda la sociedad se le invita a que se una con nosotros para hacer un frente común en contra de los disque guardias comunitarias de La Ruana y Telpalcatepec, las mantas dicen que dichos grupos pertenecen a un grupo delictivo de Jalisco. Se exhorta a la población para hacer frente a todas las anomalías que hacen como un secuestro, robo extorsión, se le pide al gobierno estatal y federal de su respaldo. Las mantas aparecen luego de que en el estado vivió una jornada de violencia el fin de semana en los municipios de Telpalcatepec y Buenavista Tomotlán. Con información de Sandra Sainz, Informa Cosar TV.